... Yo soy Andrés Macera, soy reportero gráfico de la ciudad de Rosario, pertenezco a la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, que es ARGRA, y estamos acá en el Centro de Expresiones Contemporáneas de Rosario, en la edición número 30 de la Muestra Anual de Fotoperiodismo Argentino, que reúne el trabajo de fotógrafos y fotógrafas de todo el país de imágenes tomadas durante el año 2018. Es un poco un repaso por los acontecimientos más importantes del año, pero a la vez también una selección de las imágenes que los colegas han tomado y en algunos casos no han sido publicadas en los medios en los que trabajan en su momento, entonces siempre configura una visión particular de los acontecimientos del año, así que bueno, los esperamos a todos que puedan visitar la muestra, que va a estar hasta el 22 de septiembre inclusive, en el Centro de Expresiones Contemporáneas de la ciudad de Rosario. Juli, Julieta Ferrari, que hizo esta foto, eligió, por ejemplo yo que estaba ahí, saqué el cartel de votación que estaba en la calle, digo, cada una tuvo su mirada y Juli decidió darle el lugar a las compañeras que la venían echando hace un montón de años y que se sentían acompañadas por todas. Digo, el rol del fotógrafo... Yo represento en el mundo, manteniendo un nivel de movilización de todas las semanas, movilizaciones que no bajan de las 30, 40 mil personas, es muy intenso, es muy fuerte, porque... Yo me fui de Clarín hace más o menos, digo tres años, pero ¿por qué diferencia es tres años? Y después de estar dos años adentro del diario, haciendo, como dice Gonzalo, llenando un árbol de figuritas, que a veces la gente tiene cuando está trabajando en un diario, que termina haciendo algo que no me interesa más o lo que sea, es que lo que sea público, te diga... Pero a veces uno puede ahí encontrar alguna grieta donde mandar la foto. Bueno, esta foto de Selly, que justo andaba por allá por los paulos porteños, es otra forma de jugar un poco con la irrupción de los movimientos sociales y con parte, entonces yo creo que es fundamental también el narrar, el contar las cosas un poco más allá de esa inmediatez que nos deja la foto única. Y creo que eso está ocurriendo. Yo a diario abro Facebook o alguna de estas redes que nos inundan y hay una cantidad de trabajos. Soy Pepe Mateos, soy fotógrafo, hace ya bastantes años que trabajo en medios. Vine a Rosario, a la muestra de reporteros gráficos, para hacer una charla junto a Lucía Merle, Sol Vázquez y Gonzalo Martínez sobre la situación del estado del fotoperiodismo actual, el fotoperiodismo en estos momentos convulsionados, sociales y políticos, y cómo trabajamos, cómo encaramos nuestra profesión y cómo es nuestro rol de comunicadores. ¡Suscríbete!